Miren, aquí estamos, con más Guarantef Auro, aquí estamos, money, 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 money. Vamos a ir a ayudar a Tracy, que tiene un problemita, como todo, un padre, que ejemplar, que defiende su vida. Vamos a hablar con ese bastardo. Están muy lentos. No he chocado ni una vez. No he chocado ni una vez. No he chocado ni una vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias, padre. Hey, ¿qué son los padres? Ahí está. ¿Está aquí? No, no está aquí. Debemos probar ese motel. Oh, Dios mío. Ahí lo vamos a pegar. ¿Dónde te encontraste a este tipo? ¿Dónde te encontraste a este tipo? Uh, en un signo. ¿Qué estás registrando? ¿Petición? No, debes no estar tomando crédito como tu hermano. No crédito. ¿Ves? No creo que así. Tal vez deberíamos mirar a Cluck and Bell. Rockford Plaza. Estaba registrando autógrafos en el expo. ¿La gente quiere encontrarte después de ese video de Fame o Shame? ¿Hemos encontrado a este tipo? No todavía. Ok. ¿Cómo de ir alrededor de la esquina y volver a la ruta? Por la Crock a Hoop. Oh, Dios mío. ¿Vas a tener que hacer dos vueltas? ¿O qué? Las chicas pequeñas son una celebridad. Con su propio stalker. Finalmente lo has hecho, padre. Te levantas a tus hijos en Rockford Hills. Ok. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Ah! ¡Purple car! ¡Eso es él! ¡Fuck! ¡Eso está en ti! ¡Vamos! ¡Eso es lo que se sienta en la mierda! ¡Eso es lo que se sienta en la mierda! ¡Ey! ¿Qué te vas a correr, hermano? ¡Vamos hablar! ¡Seriosamente! No sabía que ella ya tenía un suga, padre. ¡No sabía! ¡No sabía que ella ya tenía un suga! ¡Vamos! ¡No sabía que ella era lo que nunca iba a hacer! ¡No sabía que era algo! ¡No sabía que era algo tan malo! ¡Vamos! ¡No sabía que nunca había algo! ¿Lo mato? ¿Y qué querías que hiciera? Si, creerlo que soy un asesino a muerte No había tiempo para hablar Tú lo sabes Mira, hay un montón de enfermos No puedo tomar la oportunidad Sé que hay enfermos Mi padre es uno de ellos Ahora crezca, bebé Bebé Bebé, es hora de que te quedas serio con tu vida Sí, no soy perfecto, pero te amo Creo que... Él realmente me asustó, pero... No sabía qué Pues entonces, pretendía que nunca sucedió Como que yo intento no pensar Exactamente en qué aspecto de tu expresión creativa Enamoró él tanto Ok, eso es cierto Denial funciona para mí Bien, esa es mi chica Ahora, por favor Eso es todo Yo no tengo mejores opciones No tenemos que hacer mejores opciones Nos hemos tratado con esa locura No tienes que conducir como un maniaco Estoy un poco calificado, ¿ok? Necesito que se acercar ¿Malditos? Lejos y descargar Erogar a las personas y descargar por todo el lugar No es la mejor manera de relaxar Solo diciendo No es lo mejor Quizás es el modo rápidamente Para llegar a donde puedo relaxar ¿Dónde? El grave La muerte La muerte Sé lo que estoy haciendo, bebé Puedes calmar Creo que eres la persona Que necesita calmar El maniaco No es que me necesito medicación No hay criepistas en este lugar, amor Gracias, papá superado amor de padre ok vamos a ir ahora donde él a mi caro lo dejé allá tirado a 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 somewhere nice and discreet analog it's certainly got its complications Michael can you do something? no he can't do anything pal it's an inevitability my wife got screwed by a yogi and now I'm getting screwed by a yogi fuck that I'm a producer producer and the mal de la cabeza man let's take this car let's take this car let's go to the airport before that smell I'm a producer Michael slow it down slink you're not thinking hey I'm a producer I'm producing the goods don't do this slink think she's got a police escort she's on the way to my personal hangar security at the airport work for me I just want to get the film back before she does anything rash with me Molly's highly strong she's not going to stop and talk it out now we're stopping that's not who I am today look I don't want to hurt anyone I just want to get my movie slow down and use your brain fun time is over I just want to get the right sorry why put cars every time requires a helicopter he for mission pero allá vamos ya me iba a pasar llevando a los trabajadores a mi no se me van oh oh wow Oh my god I have a police car there, can you believe? No, no, no! No, no! Stop the car! Stop the car lady! Stop the car! This persecution is good! Okay, what had to do? Molly escaped! Okay So I have to run inside of her? Oh my god, she is from here! No need to drive erratically, please calm down! You went past the hangar! I am very concentrated! No! No! You are endangering yourself and my fellow officers! Say it like it is pal, she is totally flipped! You are fucking crazy man! Alright, let's go! Let's go! Let's go! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Un madman está venido! ¡Oh, stop! ¡Cuidado! ¡Esto no tenía que haber ocurrido! Estamos en aeropuerto y movimos. ¡Claro! ¿Cómo pierdo la policía? ¡No! 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 ¡Vámonos! Perder la policía, la perder la... ¡Ah, policía! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Por dónde me vine? ¡No! ¿Cómo voy a perder la policía aquí? Digo yo. ¡Pinche Michael en lo que se anda metiendo, man! ¡Oh, my God! ¡Eita! ¡Oh, my God! Ya se me fregó la llanta del carro ¡No, no, no, no! Fíjate la policía Fíjate la policía ¡No, no, no! Ya me vieron ¡No, no, no! ¡Oh, my God, man! Ok, ya, digo yo ¡Superada! ¡Uff! Metarle la pata a punto de control ¡Hemos superado! ¡Ey! ¡Ey! Esto sería pero genial que esperara un avión aquí Y le diera con uno de estos Vea Cuando venga a aterrizarlo ¡Oh, my God! Me hallaron ¡Oh, my God! ¡Vamos más de la noche! ¡Oh, mi God! ¡Oh, mi God! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos más! ¡Vamos! ¡Vamos!